saludos a todos y bienvenidos a investing como siempre les habla joy ortiz y vamos a ver qué sucedió en la bolsa de valores esta semana del 27 al 31 de mayo y qué va a pasar en esta semana entrado de comenzar no olvides las marcas de tiempo parecidas a estas en la descripción abajo recuerda que esto no es consejo financiero estos vídeos son con fines de educación y entretenimiento y puede utilizarlo como el inicio de tu investigación más a fondo de estas empresas la descripción abajo puedes encontrar todos los enlaces de nuestros patrocinadores robin hood para que inviertas en la bolsa de valores y fundrais para que inviertas en bienes raíces digital todos los lunes te brindamos el mejor plan dividendos de investi para que tengas a la mano las empresas que te pagan ingresos pasivos por medio de dividendos y estamos disponibles totalmente gratis en las plataformas de instagram facebook pinterest ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi 1985 ayudanos con el algoritmo de youtube dándole me gusta compartir y activar la campanita comenzamos con alfabet inc mejor conocido como google las cuales anunciaron su primer dividendo en la historia de la empresa este dividendo será de 20 centavos por acción con fecha ex dividendo del próximo lunes 10 de junio y pagadero el 17 de junio a los nuevos que están llegando al canal lo que significa que tienes toda esta semana hasta el viernes 7 de junio para completar tus compras esperas al lunes 10 de junio puedes comprar las acciones el lunes pero no recibirás el pago de dividendo ya que ese es el primer día que cotiza sin derecho a recibir el dividendo por eso es fecha ex dividendo porque ya no tiene derecho al dividendo por si no sabías o te confundes al buscar el símbolo si la empresa cotiza bajo dos símbolos diferentes e o o g y g o o g l en otro vídeo les explico la diferencia porque nos vamos a extender demasiado en este pero sepa que ambas son legítimas y cuestan sobre 170 dólares cada una con ganancias de sobre 23 por ciento por el año lo único que les pido es que no la confundan con este símbolo g o g l el cual parece que dice google pero en realidad es una empresa de transporte marítimo y no tiene nada que ver con google excepto que algunas personas confunden su símbolo y terminan invirtiendo aquí pensando que invirtieron en google alfabet así que no seas uno de estos footlocker inc símbolo fl tuvo una gran semana con una alza de más de 26 por ciento luego que sus reportes financieros sorprendieran a muchos mirando a detalle a footlocker le falta mucho que hacer antes de ser una buena empresa para invertir a largo plazo otra vez como observamos todavía tiene pérdidas por el año sus ventas son no existentes su crecimiento es no existente y sus retornos bueno pues no son retornos sumale que desde octubre 2023 dejaron de pagar dividendos los cuales supuestamente reactivarían este año y los retrasaron para el año que viene 2025 yo me mantendría lejos por ahora y si me interesara alguna de esta industria miraría a nike la cual está mucho más estable las acciones de inksmed inc símbolo y nsm se dispararon 133 por ciento de esta semana gracias a los datos optimistas sobre medicamentos para las enfermedades pulmonares este artículo de sax.com nos trajo detalles así que si interesas lo puedes leer fundamentalmente no es una empresa que nos llame la atención pero sus ventas se han disparado un 275 por ciento lo cual la hace interesante usualmente después de muchas ventas llegan muchas ganancias lo cual podría cambiar el rumbo de esta farmacéutica no paga dividendos así que sería un riesgo más alto ya que las ganancias se derivan sólo de la alza del precio de la acción a menos que sepas estrategias de opciones salesforce inc símbolo crm tuvo una pésima semana cayendo sobre 15% pero estuvo casi 25% en algún momento del jueves vi a alguien escribir que es difícil saber cuándo esto va a ocurrir y es cierto hasta cierto punto así que me explico si eres inversionistas refiriéndome a largo plazo esto no importa mucho ya que los fundamentos siguen positivos y es sólo una oportunidad para comprar a precios de descuento pero si eres swing trader refiriéndome a los que compran y aguantan días semanas o meses en el intento de sacarle el mejor provecho a las movidas de los precios tuviste cuatro señales que era hora de vender y aceptar tus ganancias así que veamos tuviste tres señales positivas que venían alzas mirando los capos son los brincos en precio fuera de range hacia arriba uno en agosto y dos en noviembre luego cuatro señales que rally llegaba a su fin y era la hora de salirte que son dos cap downs o brincos hacia abajo en las caídas eso fueron en marzo otro cap down en abril y otro en mayo unos días antes de la caída grande si busca asegurar tus ganancias tienes que estar pendiente a estos brincos fuera del range ya sea a la alza o a la baja de los force paga un dividendo de 40 centavos por acción para un rendimiento de 0.17 por ciento y con la caída tiene pérdidas por el año de 10 por ciento hablando de empresas que se pueden ver alzas o caídas grande verdad como estas no olvides las empresas que tendrán volatilidad esta semana debido a que reportan sus estados financieros la lista es traído a ustedes por en its whispers y te traen nombres reconocidos como site bath and body works hewlett packard dollar tree lululemon victoria's secret topaz campbell neo docu-sign jm smoker toro abm graham y geo entre otros un ejemplo de esto viene de las tiendas gav símbolo gps la empresa aumentó 28 por ciento por el día y 38 en total por la semana luego de sorprender grandemente el viernes en sus reportes financieros cap paga un dividendo de 60 centavos por acción para un rendimiento de 2.07 por ciento y tiene ganancias de 38 por ciento por el año hace dos semanas hablamos de aflac símbolo afl cuando rompió la resistencia de 86 dólares llevándolo a conseguir nuevas alzas por el año e históricas esta corrida continuó el viernes cuando la empresa cerró casi a 90 dólares el gráfico mensual nos demuestra que se encuentra sin resistencias y nuestro próximo objetivo son los 100 dólares paga un dividendo de un dólar y 84 centavos por acción para un rendimiento de 2.05 por ciento y tiene ganancias por el año de 8.93 por ciento otra que ya hemos hablado es uno de mis favoritos el restaurante texas rock house símbolo tx rh estos comenzaron una corrida desde finales de octubre pero la primera señal clarita de fortaleza fue el brinco en el precio en febrero luego de su reporte financiero esto se repitió a principios de mayo con otro reporte y otro brinco también positivo el viernes la empresa tocó máximos por el año al igual que históricos no existen resistencias a estos precios y nuestro próximo objetivo son los 200 dólares texas rock house se encuentra como líder en la industria de restaurantes siendo superado solo por wing stop mientras que las famosas mcdonald's wendy's y starbucks entre otras tienen pérdidas por el año texas rock house paga un dividendo de 2 dólares y 26 centavos por acción para un rendimiento de 1.31 por ciento y tiene ganancias de 41 por ciento por el año puedes encontrar el resto de las empresas que alcanzaron nuevos máximos como bank of america elli lily logitech mckison netapp phillip morris at&t y móvil ubs group worldtower walmart y wisdom 3 entre otros en esta lista completa en orden alfabético el s&p 500 tuvo otra semana flat con un mínimo aumento de 0.27 por ciento dijimos la semana pasada y puedes ver el vídeo del domingo pasado que no me soñaría ver una o dos semanas iguales a estas antes de ver algún movimiento y acabamos de ver la primera semana de estas seguimos siempre positivos buscando alzas pero se acerca el verano el cual históricamente es tiempo de retrocesos en el mercado así que mucho cuidado con el ser agresivos porque puede salir caro paga un dividendo de 6 dólares y 72 centavos por acción para un rendimiento de 1.27 por ciento y nos brinda ganancias por el año de 10.95 por ciento el dow jones vuelve a caer esta semana aunque menos con un retroceso de 0.80 por ciento por la semana recuerdan el soporte que mencionamos de los 380 dólares aproximadamente miren de dónde rebotó el viernes para cerrar la semana seguimos manteniendo esta área como soporte y su resistencia son los 400 dólares paga un dividendo de 6 dólares y 75 centavos por acción para un rendimiento de 1.74 por ciento y tiene ganancias por el año de 2.83 por ciento el resort 2000 rebotó 1.27 por ciento esta semana seguimos observando la resistencia en los 210 dólares y su soporte más fuerte se encuentra entre los 195 y 190 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 59 centavos por acción para un rendimiento de 1.26 por ciento con ganancias por el año de 2.52 por ciento el nasdaq no se aguantó esta semana cayendo 0.65 por ciento por la semana cerró exactamente en su antigua resistencia en los 450 dólares y juega con alcanzar más máximos históricos si logra rebotar desde aquí su soporte a corto plazo son los 450 dólares donde se encuentra pero de no aguantar ahí tiene los 440 dólares paga un dividendo de 2 dólares y 42 centavos por acción para un rendimiento de 0.54 por ciento y tiene ganancias por el año de 10.06 por ciento todo por hoy recuerda que mañana y todos los lunes te esperamos con el mejor plan dividendos de invest y los veo mañana hasta entonces porque se bonito